Voy a estar, voy a ello, que pase un buen día. Que pase un buen día. Bueno, voy a estar por la zona, si yo trabajo aquí. Ah. Cualquier cosa estoy por la zona de pistas. Perfecto. ¿Qué miras? A ti. Madre mía. Ya se lo dije. Si, es claro, si. Lo que pasa es que aquí venden el grande y yo estaba mirando el pequeño para hacer Blackwater. ¿El de caza pequeño? Si, este es muy grande, creo. Ah. A ver, voy a mirarlo. A ver. No, el de caza sí está. ¿El tamaño engaña en el... pero es exactamente el mismo. ¿Seguro? Ah, vale. El tamaño engaña. Si engaña, sí. Claro, es que creo que desde la perspectiva... La perspectiva ayuda mucho, sí. Vale, vale. No, no, pero es igual, es igual. Oye, pues yo pensaba que era más caro. Dios mío, pues no me lo compro en la vida. Oye, a lo mejor tocaría, aparte de la caza, tener algo extra, ¿sabes? Sí, sí. Oye, usted... Esta o antes... Mire, es que a mí me gustan los caballos. Ajá. Y como caso y eso, me he encontrado a varios y digo, me voy a comprar una manzanita. Ajá. Y eso, y a ver si ando de comer cerca a uno. Y he podido montar a uno, ¿sabes? Ajá. Claro, porque no tienes el permiso de domador. Claro. Que eso se consigue simplemente trabajando como uno. Pero y... ¿Tengo que hablar con alguien? Ah... A ver... Es que nosotros estábamos llenos, ya no vi. Ajá. ¿Puedes probar suerte con el domador de Blackwater? Que por lo que le he escuchado por ahí, creo que está. Ahora mismo. ¿Ahora mismo? Ah, bueno, bueno, a ver, ahora, ahora ya no lo sé, pero... Ah, vale, es que yo estaba ahí, haz un dato. Pero sí que es cierto que, pues en lo que usted ha llegado aquí, él ya estaba. Al menos por la zona de Blackwater. Yo lo que te recomiendo hacer, ¿sabes qué es? ¿Qué? Pagarle unas monedas, aunque sean unas pocas, a los niños de Blackwater. Sí. Para preguntar si está por la zona el domador de ese establo. Vale, sí, sí. Pues la de. Más que nada para que lo tenga seguro. Perfecto, pues muchas gracias. Nada, a ti. Tenga un buen día. Ten buen día. Buen día. Me da miedo. Sí, verdad. Ah, por cierto, es verdad, quería comentarte una cosa. ¿Sabes que descubrí el tema de las flechas? Ah. Es que me acordé de ti cuando lo descubrí. Es en la armería, solo que tienes que pasar varias... Ah, que tiene páginas. Kilikwa. Tienes que pasar páginas. Ahora yo entiendo. Y en una de estas, están las flechas. Qué complicado también. Es un libro, cariño. Es muy complicado el libro. Yo escribiré en piedra. Pero... A mí eso de los libros no me gusta, es brujería. Hay muchas cosas que serían brujería, pues. ¿El qué? Me encanta. ¿Qué pasa? Te pregunto el qué. Sí. ¿Para que me pude a ti? ¿Qué te vas a...? ¡Qué! ¡ GRACIAS! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué hay? Gracias. 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 Gracias.